Que nos prohíbe el duelo En puñato humano Que no tienes dueño Que salgan los sueños Hoy en todas partes Otro laburante que perdió la fe Desató el duelo, se quería perder Juan era su nombre y tenía que mantener A sus cuatro hijos y a su mujer Pensaba, pensaba que iba a pasar Que toda la masa está en el mismo canal Mientras donde trabajaba Siguen anunciando el personal Se para y grita Ese abuso nunca más Mira hacia adelante Que este mundo es nuestro No deja alimentar el miedo Que nos prohíbe el duelo En puñato humano Que no tienes dueño Que salgan los sueños Hoy en todas partes He sostenido una pelea De enamorados con el mundo He visto abuso De la vejez hasta la infancia He recibido golpes Sin razón y circunstancias Me paro y grito Que el sistema no me amará Me paro y grito Como don Che Guevara Me paro y grito Como don Víctor Jara Me paro y grito Como Matías Cadridero Me paro y grito Como en Villa Bracia Ir hacia adelante Que este mundo es nuestro No deja alimentar el miedo Que nos prohíbe el duelo Eres puñato humano Que no tienes dueño Que se hagan los sueños Hoy en todas partes Que se hagan los sueños Hoy en todas partes Que se hagan los sueños Que se hagan los sueños Y es extraordinario Que se hagan los sueños Que la vida Que no tienes dueño Que la vida Realiza la 게